Bueno chicos soy nuevo en esto así que espero que les guste el opening de esta teoría llamada los protectores del universo espero que les guste esta es una colaboración con Kirito Fanfics así que apoyen este fic hasta la próxima adiós. El sol que ha olvidado su rumbo por la ciudad donde siempre llora el cielo es un lugar de este mundo que no tiene valor acaso yo soy el extraño lo dices porque vivo persiguiendo un sueño siempre buscaré una forma para poder ser mejor Creo en el sueño y mi decisión pero es porque aún pienso que no lo lograré alcanzar Sigo atrapado en este conflicto aunque yo pienso nunca rendirme soy un pequeño viajero sin rumbo con campanas que indican mi norte Para es mi rumbo que me depara vivo con miedo pero eso se encara seguiré adelante en mi camino porque sé finalmente que el día llegó